Amigos, a esta hora aumenta la tensión en la delegación electoral del Guayas por el conteo de las actas presidenciales que han presentado novedades y serán decisivas para determinar si Guillermo Lazo de Creo o Yacu Pérez de Pachacútic avanzan a la segunda vuelta electoral. Emilio Zamora precisamente sigue la sesión desde el organismo y tiene un informe desde el norte de Guayaquil. ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos televidentes de todo el país? Muy buenas tardes. Seguimos aquí en la delegación provincial del Consejo Nacional Electoral donde el suspenso aumenta. Hace muy poco el candidato a la presidencia de Pachacútic, Yacu Pérez, acaba de pedir, hace un momento nada más, ha pedido la suspensión en el conteo de las actas con novedades. Además, ha argumentado que no está conforme con el proceso y también en este instante están resolviendo lo que él está pidiendo. El presidente de la Junta Electoral del Guayas, Julio Candel, ha manifestado que en los próximos minutos se van a reunir para poder llegar a un acuerdo. Ahora mismo están decidiendo y habla el candidato de Pachacútic. Vamos a escucharlo un poquito. Lo que hemos dejado a hacer es abrir y contar como lo dice el... Eso se está incumpliendo. Eso es lo que está incumpliendo. De la... Ok, vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo. Bueno, señor presidente, la prensa nacional acaba de escuchar el artículo y esto es un tema, este es un tema reglamentario, reglamentario. ¿Cómo se logra confrontar si los datos que hay en un acta son distintos a los que hay en la... en la... Bien, en este instante ha tomado a palabra uno de los delegados o idearios de Yacu Pérez, quienes están argumentando que no pueden comparar los votos con las actas aquí donde se están contando y se está descortando y se está analizando y esto es parte del proceso. Básicamente en eso se concentra la inconformidad del movimiento de Pachacútic. Ellos piden que se suspenda en este momento el conteo de las actas con novedades para que se puedan realizar el conteo o por lo menos puedan analizar lo que va a ocurrir en los próximos minutos. Aquí hay mucho suspenso, la verdad. Están en ese dilema de tomar esa decisión entre el presidente de la Junta Electoral del Guayas, Julio Candel de la Gasca. Ahora, recordemos que en este instante están en suspenso más de mil actas con novedades que representan un poco más de 300 mil votos aquí en la provincia del Guayas. Una provincia clave, una provincia muy importante para el electorado, para, mejor dicho, para los candidatos a la presidencia. Estamos en vivo y en directo y bueno, vuelve a tomar la palabra el candidato de Pachacútic. Vamos a escuchar lo que dice. Con claridad meridiana, dice que hay que hacer la comparación de los votos, de las firmas. Y usted sabe que para hacer una comparación, ¿entre qué hay que comparar? Entre los votos que están ahí y el acta. Si no hay el acta P-1, ¿con qué vamos a comparar? O sea, eso incluso no está así de manera tan explícita porque se entiende que hay un acta ya ahí que está a la luz pública. Doctor, perdónenme que me interrumpa, usted sabe que lo he dejado hablar, mi postura siempre es democrática. Vamos a hacer lo siguiente. Señores Bocallos. Mucha atención con esta decisión. Si no tienen una objeción y cuento con el apoyo de ustedes, vamos a tomar un receso, una suspensión de la sesión permanente de escrutinio por dos horas. Y en ese lapso podemos conversar el doctor Pérez y un delegado junto con la Junta y la Secretaria y los delegados de los sujetos políticos de los otros partidos para ponernos de acuerdo en las cosas que haya que afinar, nos reinstalamos con todo aquello que tengamos ajustado. Señores Bocallos y observadores también internacionales. Señores Bocallos, su postura. ¿Aprobado? Muy bien, acaban de aprobar. Solo para entender el contexto, señor presidente. Acaban de aprobar la suspensión de esta sesión donde ha llegado acá Yacu Pérez. Y también acaba de decir el presidente de la Junta Electoral del Guayas, Julio Candel de Lagasca, que también se suspende por dos horas, no, acaban de confirmar, por tres horas, se suspende también el tema del conteo de las actas con novedades. Reiteramos, se suspende el conteo de las actas con novedades. Lo han manifestado los delegados aquí del Consejo Nacional del Guayas. El Consejo Nacional Electoral en la delegación provincial del Guayas es lo que han manifestado. Ahora, otro detalle que es importante y vital darles a conocer a ustedes, televidentes, es que el candidato Yacu Pérez ha dicho que se van a manifestar de forma pacífica. Reitera que se van a seguir manifestando de forma pacífica. Sin embargo, uno de sus asesores también dijo que no van a hacerle caso a Yacu Pérez. Y deja un poco en entredicho lo que podría ocurrir en base a lo que ocurra acá en el Consejo Nacional Electoral, donde hay mucha tela por cortar todavía. Recordemos que son un poco más de 300 mil votos que definirían quién pasa finalmente la segunda vuelta. Y en los exteriores del Consejo Nacional Electoral aquí en Guayas, también mucha atención. De un lado de la cuadra, en los exteriores, de un lado están los coidearios de Pachacuti y también en el otro lado están los de Creo. Aumenta la expectativa, la ansiedad en torno al conteo de las actas con novedades que, como reiterábamos, ha quedado suspendido por tres horas. Esto es lo que tengo que informarles de momento, en vivo y en directo, aquí en el Consejo Nacional Electoral en la provincia del Guayas. Entonces, seguimos con más noticias desde Estudios. Muy buenas tardes.